Bienvenidos al curso de MailChimp. Soy Rafael Cruz y en este vídeo te voy a enseñar cómo funciona el nuevo creador de campañas, el nuevo builder, el nuevo sistema para crear newsletters, como quieras llamarlo, de MailChimp. Hay mucho que explicar, pero creo que lo vamos a poder ver rápidamente en este vídeo. Así que no quiero gastar más tiempo y nos vamos a ir directamente a la aplicación y vamos a verlo. Nos encontramos aquí en el escritorio. Tenemos que explicar algunas cosillas. Primero que hay varias formas de llegar a este tipo de creador. ¿Por qué digo que hay varias formas? Te lo explico. La primera forma sería la normal. Vas a crear una campaña. Esto no lo voy a explicar. Os voy a dejar una tarjetita por aquí arriba, si no mal recuerdo, aquí arriba a la derecha. Os voy a dejar una tarjetita de cómo se configura la primera parte de una campaña, para que no tengáis ninguna duda. Y en este vídeo voy a explicar directamente el nuevo creador en sí, in situ. Así que vamos a ir un poco a saco y no me voy a parar en explicar todas estas cositas, sino nos vamos a centrar aquí en el Design Email. Una vez tú creas la campaña, cuando le das a Design Email te puede salir esto, que son dos opciones. El Classic Builder, que es el creador de campaña normal y corriente de toda la vida, que ya lo he explicado en otro vídeo. Os lo voy a dejar aquí también arriba a la derecha, que sigue funcionando. A día de hoy se pudo utilizar. Pero ya está disponible el New Builder, que está en beta, pero que, yo ya os lo digo, esto se va a convertir en el creador predefinido de aquí a unos meses. Y por lo tanto, este va a morir irremediablemente. Por lo menos es lo que yo pienso. Por lo tanto, ir familiarizándoos con este Builder. Si no podéis hacerlo de esta forma, si no podéis, algunas veces, muchas de las cuentas directamente te llevan al Classic Builder o también te llevan al New Builder. Por eso, os voy también a explicar otra cosa, que es que si no sale este seleccionable, tenéis que, tanto si empieza con el nuevo como si empieza con el antiguo, si no queréis el que os sale predefinido, tenéis que iros aquí abajo, os vais a Profile. Bueno, da igual, con Profile da igual un poco. Después vais a Settings. Y si no mal recuerdo, aquí en donde habéis visto, en Details, aquí, exactamente, aquí aparece el Default Email Editor. Aquí tendréis que elegir uno u otro. De manera predefinida, os va a salir, no vais a poder estar eligiendo continuamente, pero ya me ha pasado con un par de cuentas que al final me acaba dejando predefinido uno u otro. Bueno, para que sepáis dónde podéis cambiarlo. ¿Vale? Hasta ahí todo correcto, ¿no? Que esto entiendo que en unos meses ya no tendrá sentido, pero bueno, de momento, para que lo sepáis, que a día de hoy, cuando se sube el vídeo, se puede hacer. Bien, nos vamos ya a ir al editor en sí para que le echemos un vistazo. Le damos a New Builder y nos metemos aquí directamente. Bien, esto ya estáis viendo que aquí te está diciendo, oye, ¿quieres poner uno predefinido? ¿Quieres volver a antiguo? En fin, esto lo vamos a quitar. Bien, de momento ya os está petando un pulmón si no habéis visto esto nunca, ¿no? O sea, ya esto ha cambiado mucho. Bien, ya el sistema de pantallas laterales ya no existe y básicamente todo se centra aquí, en el cuerpo. Prácticamente no podemos modificar nada. No se pueden, de momento, a día de hoy, a día que se sube este vídeo, no se pueden guardar templates, ¿vale? Y, bueno, aquí te dan una serie de templates predefinidos, ¿vale? Que puedes ir cambiando, ¿vale? Lo puedes ver aquí viendo en Preview, etc. Pues muy bien, ¿sabes? Puedes verlo a Apply o Preview. En fin, vas viendo un poco. Pero, bueno, tampoco es que sean unas cosas, unos templates muy locos, ¿no? Nos da un poco igual. Bien, eso sería por la parte de templates que a día de hoy no funcionan. Bien, también deciros que no hay atacos de teclado. Ya no vale el 1, el 2, el 3 y el 4. Si le das, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Por lo tanto, entiendo que eso a día de hoy, eso también está por cambiar. Bien, vamos a empezar a ver cómo se maneja todo esto. Ya no se puede arrastrar nada y lo que ocurre es que ahora mismo te tienes que poner aquí encima y cuando tú, por ejemplo, si yo clico aquí, hago clic, ¿vale? Me aparecen dos opciones. La primera opción sería esto, que es para poder arrastrar y yo así es como yo tendría que distribuir las cosas por el propio correo electrónico. Y aquí sería para borrar. Por ejemplo, voy a borrar, aquí tengo un espacio, pues puedo borrarlo. Le doy aquí y lo borro, ¿vale? Hasta ahí todo corre. Bien, después aquí tenemos un sistema, estáis viendo que aparece un más, ¿vale? Esto es para añadir los nuevos bloques, ya sea un bloque de texto, ya sea un bloque de, yo qué sé, de cualquier cosa de imagen, de un vídeo, en fin. Pues vamos a darle y me aparece así, ¿vale? Te digo que esto entiendo que va a ir evolucionando mucho, pero quería ya hacer un vídeo para que fuera viéndose cómo funciona el nuevo creador. Bien, aquí, estas dos, el del heading y el de paragraph, prácticamente funcionan, son el mismo, ¿vale? Pero ahora os voy a explicar por qué están separados, ¿vale? Pero prácticamente estos son bloques de texto, el de heading y el de paragraph. Bloque de texto tal cual, no tiene mucha historia. Image, bloque de imagen. Antiguamente en los bloques de texto se podían poner imágenes. Ya no, ya solo se pueden poner imágenes en la de imagen. Oye, Rafa, ¿dónde están las antiguas opciones de galería, de las de cartas? Eso ya no existe. Por lo menos en este nuevo a día de hoy no existe. Yo creo que al final acabarán poniendo muchas de estos elementos. Por ejemplo, que aparezca una leyenda debajo de la imagen. Yo creo que va a haber este tipo de cosas si van a llegar a aparecer. Pero creo que se van a quitar muchos elementos que había antes y lo van a simplificar. Todo esto lo he comentado en la newsletter de hoy. Precisamente en la que el día que subo este vídeo, pues en la newsletter de hoy lo he comentado. Igualmente os comento que podéis ver, bueno, os podéis suscribir. Aquí arriba a la izquierda también os dejaré un link de la newsletter para que le echéis un vistazo porque ahí también pongo las newsletters antiguas. Y podéis ver, si no estáis suscritos, pues podéis verla. O si no os ha llegado o lo que sea, la podéis ver ahí, todo el texto. Pero explico un poco el por qué de todo eso. Bien. Button. Bueno, voy a ir dándole para que las vayáis viendo. Aquí tendría que elegir una imagen. Por ejemplo, esta la tengo predefinida en esta cuenta que tengo gratuita. Vale, perfecto. Y esto se va jugando así. Puedes hacer una serie de historias, ¿no? Te metes aquí y aquí a la izquierda, por ejemplo, estáis viendo que puedo dar la center, right. Tú me estás diciendo, oye, Rafa, esto está fallando. Habéis visto que antes le he dado a center y no se ha puesto center. Sí, esto falla más que una copera de feria. Os lo digo así de claro. Así que sed tranquilos, ¿vale? Ahora os voy a contar algún truquito. Pero te digo, ahora mismo esto tiene mucho fallo. Rafa, ¿a día de hoy cuando está subiendo merece la pena utilizarlo? Sí. Yo sinceramente esto creo que merece usarlo desde ya. Y todo lo explico precisamente en esa newsletter, ¿vale? También en el podcast. Todo arriba a la derecha. Podéis echarle un vistazo y leerlo porque para eso creo que merece la pena muchísimo verlo. Bien, continuamos. Esto sería para el bloque de imagen. Ya sabéis, aquí tenemos el alt. Podemos ponerle, si queremos, cambiarle el color de fondo un poco que ya sería todo esto, ¿no? Se puede hacer, pero estáis viendo que todo está muy, muy simplificado. No puedes hacer prácticamente nada. Aquí tenemos el alt, el título alternativo y aquí tendríamos para poner una URL si quieres que el usuario vaya a algún lado cuando clica, ¿vale? Hasta ahí todo correcto. Han simplificado muchísimo. No se puede más. Eso sí, habéis visto que ahora yo puedo agrandar. Hacerlo así. Sí, antiguamente esto se podía hacer, pero después no era muy recomendable. Mejor, en fin, a día de hoy yo sigo diciendo que mejor subáis la imagen con la resolución tal cual, la que tiene que hacerse. Pero, oye, ahora mismo esto funciona bastante mejor cuando te vas al preview. Se adapta bastante mejor, ¿vale? En el modo desktop y en el modo mobile. Esta imagen a lo mejor no se nota mucho, pero sinceramente creo que el, ¿cómo se llama? El tirador este lo han mejorado bastante. Y tiene una cosa muy chula que es esto. ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo lo que está haciendo? Que te está recortando la imagen por donde tú quieres un poco que vaya, ¿no? O sea, puedes así un poquito moverla y tal. Tiene, todavía le falta un poco de rodaje, pero oye, empieza a tener cosas muy chulas. ¿Estáis viendo? Esto, guay. Vale, perfecto. Siguiente cosa. Ahora estos dos los dejo para el final porque son los más complicados. Bueno, los más complicados. El de eso de bottom, ¿vale? Guay, perfecto para toda la familia. Se ha simplificado bastante. Estáis viendo que aquí directamente escribiría el nombre de esto. Aquí yo pondría el link. Aquí pongo si quiero que se centre, se ponga para la derecha, en fin. Mira, hoy está más o menos yendo bien. Ya no hay un tirador para poner los bordes, ¿vale? Para saber el grado que te quieres, sino que tiene de dos. El de píldora, o sea, como una especie de píldorita. Un poquito de eso y square, que es un cuadrado y para adelante. Y esto está muy chulo que sería todo relleno o con una línea, ¿vale? Y aquí podemos poner el color del texto y de los botones que ya estáis viendo que esto ya sigue todo el de esto. Aquí te aparece, en fin. Puedes retocarlo un poquito. Guay, todo perfecto y para toda la familia. Y aquí el botón de apply style to all bottom para que si pones varios botones, pues que sean iguales. Vale. Esto, guay, perfecto. Cosas que he hecho falta. De momento, pues falta, por ejemplo, el alt, ¿vale? Falta para que cuando pongas el click aquí, pues aparezca algo, ¿no? Te falta. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Estamos en una beta. Y encima, vuelvo a decir, está teniendo muy buenos resultados y os invito de verdad a escuchar el podcast o a leer la newsletter de arriba a la derecha porque hablo de todo. Los resultados he hecho ya muchas, muchas, muchas pruebas de miles y de decenas de miles de envíos a usuarios. Y ya bastante, por lo menos habré ya lanzado 20, 30, yo diría que unas 20, 30 campañas ya de correo electrónico utilizando este nuevo de eso, este nuevo creador de campaña. Y tengo ya datos muy jugosos que de verdad comparto en el podcast y en la newsletter de arriba a la derecha. Así que os invito a verlo. Bien, venga, vamos. Bueno, esto lo tenemos por aquí. Ahora ya, vale, los dividers, ¿vale? Ya los dividers, pues no cambia mucho. Aquí sería el grosor un poco de eso, del divider, ¿vale? Aquí lo tenemos. Si es de punto, si es de así, muy guay, ¿vale? Antes eran más simples. Bueno, pues ahora podemos hacerle un poquito de historia. Aquí, por ejemplo, podemos hacer para los padding, ¿vale? Básicamente, para que sea, mira, pues por arriba quiero que me haga grande, en fin. Esto un poco a gusto del consumidor, vale, guay. Está simplificado, pero creo que a día de hoy se entiende hasta mejor. Y aquí puedes ponerle que sea una línea, en fin, o directamente le quito y ya no se ve nada y es un divider, pues simple y para toda la familia, ¿vale? Está guay, ¿vale? Esto lo pondría, por ejemplo, a cygne 0, ¿vale? Porque básicamente no quiero nada o puedo ponerlo así, ¿vale? Le puedo poner un color, le pongo esto, el grosor 0 y ya no tendría divider. O puedo agrandárselo, ¿vale? Pero bueno, y aquí los padding, como hemos dicho. Bueno, el divider la verdad es que lo han simplificado y creo que me gusta bastante más. Divider, bueno, aquí tendríamos los espacios, que sería lo mismo. Te digo, yo creo que, como les estaba comentando anteriormente, estos dos acabarán juntándose, a menos de que a nivel de código, que es lo que han depurado muchísimo para no hacer tanta mierda como tenían antes en código cuando lo mandaban, pues tenga estos sentidos, pero a nivel de uso no tiene mucho sentido. Yo creo que esto al final acabarán juntándolo porque el espacio, estáis viendo que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo, no tiene mucha historia, le puedes poner el color, pero a grandes rasgos es lo mismo que el divider. Bien, venga, social, pues nada, los típicos de estos sociales, puedes aquí, aquí pones todas tus redes sociales, los alinea, le pones el color, en fin, no tiene una historia especialmente compleja, ¿vale? No tiene mucha historia. Aquí estás viendo, el colorcito es los estilos de los botones, ¿vale? En Divider, Dark, Light, en fin, no es una cosa que yo especialmente use ni me guste, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Y el vídeo, básicamente, que aquí tú pones el link de un vídeo de YouTube o de lo que sea, normalmente de YouTube es lo que pilla mejor, pero vamos, Vimeo también lo pilla y tal, y aquí aparecerá el título del vídeo o tú cambias, ¿no? Y básicamente lo que hace es que te mete una imagen y te la hipervincula, ¿no? Que tampoco tiene mucha historia, lo podrías hacer también con la imagen. Pero vamos, está guay porque te pone el play y queda bonito según la campaña y según el objetivo que tú estés usando, pues mira, guay para ti y para la familia. Perfecto todo. Bueno, esto serían prácticamente todas las opciones. Y ahora nos vamos a ir con la de texto, que es la que te he dicho que te la íbamos a dejar para el final. Vamos a sacar dos bloques, uno de heading y otro de paragraph. Y os voy a explicar en qué se diferencia. El de heading, si te digo yo que el de heading es exactamente igual que el de paragraph, tú me dices, Rafa, está de coña, ¿no? No, 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 es verdad, es verdad. Si le das aquí, paragraph, ya está. Ya lo he convertido en un de esto de paragraph. Le doy aquí, heading, ya lo he convertido en un de esto de heading. ¿Estáis viendo? Porque las opciones se han simplificado mucho. Ya no te deja tocar código HTML, ya no te deja tocar, estáis viendo, ¿no? Todas las carencias. Y eso yo no creo que sea algo de que están poco a poco metiendo el desarrollo, sino que simplemente yo creo que te lo van a capar. Porque están viendo que se está abusando de hacer muchas, muchas locuras. Y yo creo que están haciendo esa limpieza, ¿no? Para que los clientes de correo electrónico lo empiecen a ver más friendly las cosas de MailChimp. No te quiero adelantar mucho. Arriba a la derecha. Esto lo desarrollo muchísimo más porque creo que es lo más interesante al final del nuevo creador. No el hecho en sí de cómo se crean las cosas, que lo estamos viendo ahora, sino más bien el porqué de todo esto, que eso arriba a la derecha en el podcast y en la newsletter. Bien. Aquí, por ejemplo, pues nada. Pues esto, aquí sería un H1, lo podemos convertir en un H2. En fin, esto lo han simplificado todo bastante. Me gusta bastante, guay. Lo malo, no puedo editar una hoja de estilo como tenía anteriormente en las antiguas campañas. Espero que vuelva. Que yo le decía, pues todos los H2 quiero que sean de este tamaño. Quiero que tengan este tipo de letras. Aquí lo vas a tener que hacer un poco manualmente. Así te lo digo de claro. Es un poco lento, pero bueno. Además, no puedes duplicar bloques, que yo sepa, a día de hoy. Y eso son carencias a día de hoy que se notan. Pero bueno, eso yo entiendo que sí que se irá mejorando. Bien. Esto sería para escribir H2 y aquí, bueno, pues esto sería el párrafo normal. Tú me vas a decir, Rafa, ¿y qué pasa? ¿No puedes poner un título dentro de un párrafo? No. Los bloques, cuando tú configuras un H en un bloque, es como que, en fin, te digo, por ejemplo, si yo selecciono esto, todo se me va a volver H2. ¿Estás viendo? Bueno, si yo no puedo seleccionar esto para un párrafo y lo otro, te digo, por lo menos en las pruebas que yo he hecho no se puede hacer. Por eso, lo separan. Esa es la única diferencia. Entonces, tendrás que crear un bloque para escribir este tipo de cosas, ¿vale? De títulos y en los siguientes, los párrafos. Bien. Esto no funciona también como ocurría anteriormente. Anteriormente tú metías un bloque de texto y hasta la muerte, ¿no? No. Ahora mismo yo estaría escribiendo y, por ejemplo, esto es un párrafo, ¿no? Y yo digo, vale, pues le voy a dar un intro para seguir otro párrafo. Mira lo que ocurre. Me crea otro cuadro de texto. ¿Estás viendo? Me lo crea. Esto, sinceramente, entiendo que es un tema de código de ellos interno para que esto funcione bastante, bastante mejor. Pero, oye, muy, muy contento. La verdad es que esto al final me ha gustado mucho porque muchas veces tú escribías algo. Hostia, pues quiero meter una imagen aquí en medio, pero quiero usar el sistema de imágenes reales de MailChimp, no una en medio del texto ahí un poco cutre. Oye, así puedo mover prácticamente los párrafos que yo vaya creando como a mí me dé la gana un poco. En fin. Bueno, eso bastante positivo. Bien. Truquitos que tenéis que saber a día de hoy, por lo menos. Bueno, espero que en breve esto se elimine y no tengáis problemas. Hay un problema a día de hoy que es que si yo hago esto, imagínate, ahora está alineado para la izquierda, pero si yo le doy alineado para el centro, mira lo que pasa. ¡Puf! Se me pasa todo alineado a la derecha, al centro. Oye, no, mierda. Lo voy a intentar poner a la derecha, a ver qué pasa. ¡Puf! Todo se te va alineado para la derecha. Sí, amigo, sí. ¿Esto se puede solucionar? Sí, se puede solucionar. Te lo voy a explicar. Imagínate, todo está a la derecha, pero esto, este texto, lo vamos a poner más pequeño para que se vea más obvio. Así. ¿Vale? Uy, ese se me ha mezclado. Ahí, perfecto. ¿Vale? Este texto yo quiero alinearlo para la izquierda, ¿vale? ¿Vale? Bien. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Pues muy simple. Tienes que arrastrar esto arriba. Si esto es un truco de los cutre, cutre. Le das ya alineado a la izquierda. Estáis viendo lo que está pasando. Y a día de hoy es la única forma que he encontrado de hacer esto, ¿vale? O sea, os comparto mi sufrimiento para que también vosotros podáis hacerlo. Pero bueno, esto más o menos sería el creador, ¿vale? Los links, pues nada, esto no ha cambiado mucho. Los merch están aquí. Aquí pones los links. Lo guay de los links a día de hoy. Antiguamente tú tenías, por ejemplo, si ponías un link de teléfono, tenías que ponerte el dos puntos. O tenías que, en fin, o por ejemplo, el link querías que fuera un mail. Tenías que decirle que era un link de mail. A día de hoy no importa. Yo, por ejemplo, podría poner directamente, Rafael, este sería mi correo electrónico, ¿vale? Pues yo podría poner aquí directamente el correo y ya, pues lo identifica y para adelante y no pasa nada, ¿vale? Y no pasa nada. Si le doy aquí a preview, ¿vale? El preview está aquí. Por cierto, cuando le das al preview se va guardando. En fin, el preview guay. Pues ya esto sería un link de mail, ¿vale? Abajo a la izquierda lo estáis viendo. Mail to, me lo ha metido ya, contacto. Lo ha identificado. Oye, muy guay eso de que ya no tengas que estar metiendo ahí. Guay. Todavía le falta, bueno, pues yo qué sé, si quieres meter directamente el link a las landing page de MailChimp, pues que te pongan el acceso directo, ¿no? Ya que lo estás utilizando a las propias webs de MailChimp. En fin, entiendo que eso lo irán depurando, pero es prometedor. El sistema de texto, la verdad, es que me ha gustado mucho y exceptuando que a día de hoy tiene cosas que, en fin, todo en general te vas a dar cuenta de que vas teniendo muchos fallos. Por ejemplo, mira, aquí acabamos de encontrar otro fallo de que aquí cuando le das a la preview se me ha ido lo de arriba. Habéis visto que ya no tiene espacio y eso ocurre bastante, ¿vale? Si le das otra vez ya vuelve a aparecer. En fin, a día de hoy es una beta, es una beta, pero funciona una beta que merece la pena probar. Y de verdad, darle caña, echarle un vistazo, porque merece mucho, mucho la pena. Así que nada, hasta aquí vamos a llegar con el, ¿cómo se llama? Con el tutorial del nuevo Builder. Es muy, muy sencillo. Ah, bueno, bueno. Me falta, señores, que me falta el footer. El footer. ¿Qué tiene el footer? Antiguamente a ti se te podía olvidar poner el footer y después te lo ponía MailChimp. O tú lo podías configurar mal y después te lo ponía MailChimp y tenías dos footer. En fin, eso era bastante normal. A día de hoy eso ya es prácticamente imposible. Yo no sé cómo se puede olvidar, porque es que este cajón no se puede borrar. Así que, ¿cómo lo configuramos? Mira, pues aquí tenemos para el copyright, que lo podéis quitar o poner, ¿vale? Eso ya a gusto del consumidor. Aquí tendríamos la list description, que es básicamente por qué se ha suscrito el usuario, para recordar al usuario por qué le está llegando ese correo. Lo puedes quitar o no, eso no es exactamente obligatorio. Y ya si lo obligatorio son los datos de la persona, ¿no? Bueno, estas son las update preference, que lo puede decir que si quiere que se actualicen o no, ¿vale? Para que tengan ahí, lo estoy viendo, ¿no? Como está cambiando aquí. Si quieren tener el botón para cambiarlo o no. Y aquí tendríamos el de suscribirse, que ese tiene que venir obligatorio. Si clicamos aquí, podemos cambiar el texto que queremos que aparezca. Y en unsubscribe, podemos también dejar, dejar de recibir correo, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé. Y ya aparecería aquí, o lo tendréis traducido. Aquí podemos cambiar el tipo de letra, podemos cambiar si se alinea, texto, el color del texto, el color si queremos que esto sea así, yo qué sé. Se puede hacer. Cositas que todavía no se pueden hacer. Pues no se puede cambiar, por ejemplo, yo, por ejemplo, no he averiguado cómo cambiar directamente lo de All Right Reserve así de manera directa. Te digo, a lo mejor se puede hacer, pero yo no lo he encontrado, sinceramente. Así que nada, no lo puedo traducir de momento. Y tampoco se puede cambiar el tipo de letra. Que yo creo que también que esto lo van a hacer así, que tiene que haber sido algún tipo de rollo que hayan tenido a nivel interno con clientes de correo electrónico y tal. Y de que no sea lo típico que la gente ponía al 9 o algo así, los footer, para que prácticamente no se viera. No, no, no. Que sea destacado, ¿no? Así que bueno, de momento es como se quedaría. Así que nada, hasta aquí tenemos el tutorial. La primera parte, si no has visto, si no sabes cómo se configura la campaña en general, lo tenéis arriba a la derecha en una tarjetita. También deciros que os paséis por el comentario fijado o la descripción que tenéis ahí una guía para sacarle el máximo partido para lo que vale. MailChimp, porque a lo mejor estás haciendo newsletter, cualquier historia, has llegado a este vídeo, te interesa saber. Si quieres sacarle todo el partido a MailChimp, abajo tienes una masterclass gratuita con toda la información y bastantes más sorpresitas que te recomiendo echarle un vistazo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis seguir viendo un nuevo vídeo del curso de MailChimp, el diccionario de MailChimp o pasaros por la masterclass directamente y empezar a darle caña a vuestras audiencias, a vuestras listas de correo electrónico. Nos vemos, chicos. Chao.